Cuba y Puerto Rico De un pájaro Las dos alas Pero existe una gran diferencia entre las dos naciones Por ejemplo, en Puerto Rico se come bistec de vuelta en vuelta ¿Desde cuándo nosotros no comemos un bistec? Y en Cuba hay que dar vueltas y vueltas para comerse un bistec En Puerto Rico se come carne ripiaja Y en Cuba Hay que ripiarse para comer carne En Puerto Rico usan tenis fila o de marca En Cuba si no marcas en la fila no usas tenis Último En Puerto Rico se come muslos de pollo con encuentro En Cuba se come muslos de pollo si lo encuentras En Puerto Rico se toma batido de papaya Y en Cuba si no das la papaya no tomas batido En Puerto Rico usan pantalones de casimir negro Y en Cuba hay casimir negro sin pantalones Incluyéndolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!